Gracias Carlos, así es, y es que en la sede de la Cancillería de Venezuela se realiza un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país para presentar pruebas de los planes violentos de la derecha. Veamos. ¿Cómo se dio la convocatoria a una concentración de la oposición venezolana? ¿Cómo fue ese llamado ante el país? Gracias. Hace un mes, contaban los primeros días del mes de agosto, la oposición venezolana convoca a una concentración en Venezuela con claros objetivos de desestabilización. La convocatoria tenía como contenido sacar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, objetivo desestabilizador y métodos violentos. Nosotros sabemos que ni la constitución de Venezuela ni las leyes de la república contemplan en su normativa manifestaciones públicas para derrocar a un gobierno constitucional. Esto, esta convocatoria que duró un mes, bueno, pretendía causar angustia en la población venezolana porque, insisto, se repetía con mucho énfasis que el primero de septiembre saldría el gobierno del presidente Nicolás Maduro causando preocupación en los venezolanos y las venezolanas. Gracias a la acción coordinada de los cuerpos de inteligencia en Venezuela y de los cuerpos de seguridad que ya el ministro Reverol pues dará con mayor detalle cómo fue desmantelado el plan violento que tenían preparado para el día de ayer emboscando no solamente la democracia en Venezuela sino también traicionando la voluntad pacífica de aquellos ciudadanos y ciudadanas que aunque no acompañan al presidente Maduro, que aunque no son seguidores de la revolución bolivariana son ciudadanos que tienen derecho a manifestar pacíficamente. La acción preventiva del gobierno nacional desmanteló una masacre. Era la reedición del plan del año 2002. Los francotiradores buscaban el asesinato de ciudadanos y ciudadanas para vender al mundo una foto poco agradable sobre nuestro país y eso nosotros lo hemos venido denunciando permanentemente como la oposición venezolana, su cúpula, su élite está regado por el mundo desprestigiando a Venezuela vendiendo una imagen falsa sobre nuestro país. Y bueno, estaban montando un escenario que propiciara además la intervención de Venezuela. Esto llama nuestra preocupación porque sabemos los esfuerzos que de manera comunitaria los países en el mundo llevan adelante para combatir y derrotar y prevenir el terrorismo. Y ya Venezuela ha vivido actos terroristas y ha actuado el Estado venezolano, ha actuado el Poder Judicial justamente para que el terrorismo no se instale en nuestro país porque hemos visto el sufrimiento que hay en otras regiones de nuestro querido planeta. Hemos visto como el terrorismo destruye naciones enteras, desintegra países, causa sufrimiento a los pueblos, impide su derecho al desarrollo, impide su derecho a la paz. Nosotros nuevamente debemos agradecer como la acción del presidente Maduro, su gobierno, su cuerpo de seguridad e inteligencia desmantelaron estos planes violentos. Repito, no solamente emboscando a la democracia en Venezuela, sino también emboscando a los ciudadanos y ciudadanas que siendo sus seguidores pues tienen derecho a la manifestación pacífica cuando no están y no consideran estar de acuerdo con el gobierno que impera en su país. ¿Qué pasó el primero de septiembre? ¿Qué pasó ayer? Durante un mes la oposición venezolana convocó a una concentración. Vinieron de todas partes del país, se apersonaron y allí están las fotos, allí están los videos, contabilizados. No más de 30 mil personas participaron en esta concentración. Los medios internacionales pretenden acallar esta verdad. Pero no hay quien se imponga. Las mentiras no se pueden imponer a la realidad de los pueblos, a la verdad de los pueblos. La verdad verdadera es que el pueblo chavista de Caracas en apenas con una convocatoria que no alcanzó las 40 horas salió a la avenida Bolívar y sus calles aledañas a colmar de paz nuestro país, a garantizar la democracia, a garantizar la vivencia de un país soberano, independiente, libre de todo injerencismo, libre de toda pretensión que busca dar instrucciones y órdenes a nuestro gobierno y a nuestro pueblo. La marea roja salió a las calles. Y por eso ayer nosotros nos sentíamos y nos sentimos felices de que fue el pueblo de Venezuela con su gobierno bolivariano quien garantizó la paz en nuestro país y sigue garantizándolo. Lo primero que hizo el presidente Maduro fue reconocer a la manifestación opositora. Enviarles un saludo de reconocimiento. Y también, debemos decirlo, lamentándolo mucho, con atos violentos dentro de la marcha opositora se presentaron y fueron contenidos con la acción conforme a la Constitución y las leyes por parte de los cuerpos del orden público, que resguardan el orden público. A pesar de que el plan violento, en su dimensión, que buscaba crear terror en nuestra población, fue desmantelado, a pesar de ello, con atos violentos. Y eso me va a remitir a una reflexión posterior que haré sobre esto. El sistema democrático en Venezuela garantista de los derechos humanos ha sido ejecutado y una muestra más para el mundo de que Venezuela es un país de paz. Hay que derrotar a las transnacionales de la comunicación que quieren vender mentiras sobre Venezuela. Y cada vez que yo convoco al cuerpo diplomático, les hago ese llamado responsablemente, porque ustedes son las voces, los oídos, los ojos de sus países en Venezuela. Y les corresponde a ustedes, pues, reportar la verdad sobre lo que acá está ocurriendo. Nuestra concentración en Caracas solamente fue una concentración, bueno, que desbordó la avenida Bolívar. Y habrá ingenieros que saquen las cuentas de cuántos ciudadanos entran y colman por metro cuadrado la avenida Bolívar. Pero colmamos y desbordamos la avenida Bolívar con alegría, con paz, porque el pueblo venezolano, cuando se le convoca a la defensa de la paz, a la defensa de su soberanía, está en primera fila. Y a ese pueblo que ayer salió a defender la paz en Venezuela, nuestro reconocimiento. La reflexión. Ayer veíamos en estos focos violentos ¿Cómo la dirigencia opositora es víctima del lenguaje violento, es víctima del lenguaje de odio que durante años han sembrado en un sector de la población venezolana? Y yo no sé si ustedes vieron que en las redes sociales lograron imponer una etiqueta llamada Maldita Mut y no fue el chavismo. Fueron estos grupos violentos llenos de odio, llenos de rencor que sintieron traicionados se sintieron traicionados porque no se ejecutó el plan violento que buscaba el golpe de Estado y que buscaba el derrocamiento del gobierno constitucional en Venezuela. Es un sector enfermo lleno de odio producto de un lenguaje que lo que busca es la génesis del fascismo y hay que denunciarlo. Y por eso el presidente Maduro ha creado una comisión con distinguidos juristas y psiquiatras para estudiar este lenguaje que busca la confrontación entre hermanos y hermanas en Venezuela. No será el primer país en el mundo donde esto se aplique ni donde esto ocurra. Sabemos que Venezuela es sujeto de operaciones psicológicas por parte de centros imperiales. No es la primera vez que la guerra civil sirve a intereses imperiales para facilitar la apropiación indebida y legítima de sus recursos naturales, para derrotar modelos de autodeterminación política, ideológica, económica, social y cultural. A ese sector enfermo de la sociedad que ayer lo único que quería era violencia, nosotros le hacemos un llamado porque se retroalimenta con una dirigencia opositora irresponsable que pretende mediante la violencia y acciones terroristas derrocar a un gobierno. Le hacemos un llamado nuevamente al diálogo, al diálogo, al entendimiento, a dirimir las diferencias mediante la discusión política de altura. Presidente Maduro, como ustedes bien saben, en el mes de mayo invitó a la UNASUR, a los expresidentes Fernández, Torrijos y Zapatero y ha también invitado al anuncio que ya en el año 2014 nos acompañó en el diálogo justamente para frenar las acciones violentas que colmaron las calles de Venezuela de angustia y de terror, los ha invitado a acompañar un diálogo con la oposición venezolana. Aquí estamos los representantes del gobierno nacional, los representantes del presidente Nicolás Maduro, dispuestos y esperando a que el sector opositor atienda este llamado al diálogo y renuncie definitivamente a las acciones violentas en Venezuela para derrocar al gobierno revolucionario. Yo les voy a dar la palabra al ministro Reverol para que él pueda compartir con todos nosotros cómo se hizo durante estas semanas, cómo se desmanteló la masacre que estaba contemplada para el día de ayer reeditando acciones violentas muy similares a las ocurridas en Venezuela en el año 2002 y muy similares como vimos ayer también a lo ocurrido en el año 2014. Muchas gracias. Gracias, canciller. Buenas tardes para todos. Saludar en nombre de nuestro gobierno al honorable cuerpo diplomático en el cual es necesario que ustedes estén informados de también pues estas nuevas formas de amenaza de terrorismo como la tienen ustedes en diferentes países y que es una nueva forma en donde nosotros tenemos que desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para combatir actos terroristas en nuestro país. Por supuesto ayer triunfó la paz como decía la canciller pero esa paz se logra con la conciencia del pueblo de Venezuela pero también con las acciones que ha emprendido el gobierno en la prevención el descubrimiento y la neutralización de todos estos planes terroristas dirigidos por la ultraderecha venezolana con apoyo internacional y con elementos generadores de violencia. Nosotros hemos hecho una profunda investigación en nuestros servicios de inteligencia desde hace muchos días en ocasión al anuncio que hicieron en el día de ayer. Por supuesto ustedes pueden recordar que el pasado 27 de diciembre en ocasión pues a una investigación hecha por nuestros servicios de inteligencia le fue suspendida una medida de arresto domiciliar imagínense que un exalcalde de nuestro país se encontraba detenido pero en su casa y desde su casa se encontraba planificando actos terroristas se reveló un plan de fuga de este ciudadano para dirigir acciones vandálicas en ocasión a esa concentración el primero de septiembre a ese ciudadano se le localizó un dispositivo de almacenamiento masivo denominado pendrive ahí tenía unos archivos de interés criminalístico un archivo que se llamaba planes 1S con un material importante de interés criminalístico un mapa geográfico del distrito capital por ejemplo con responsabilidad directa a varios autores de la ultraderecha venezolana así como también un archivo denominado agenda de actividades numeral 1S primeras ideas donde también individualizaban tareas a personeros de la ultraderecha venezolana por eso pues que se ordena y se busca la aprehensión del ciudadano John Alexander Goicochea Lara quien fue detenido en el este de Caracas de manera flagrante en presencia en presencia de testigo a quien se localizó un material explosivo denominado cordón detonante detonadores niples y material subversivo continuando con las investigaciones también se practicó la detención del señor Carlos Melo quien fue detenido el día 30 de agosto también en el este de Caracas a quien se le incautó un importante material explosivo cordón detonante oculto en el doble fondo de una correa y también se le incautó unos materiales que forman parte de la investigación que se está llevando a cabo posteriormente siguiendo con las investigaciones los servicios de inteligencia aportaron una información muy valiosa donde suministran coordenadas donde operaban campamentos paramilitares de elementos generadores de violencia con actividades terroristas en vista de esa situación y de la ubicación que estaba muy cerca de Miraflores del Palacio Gobierno el día de ayer en horas de la madrugada los equipos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana y del 6CPC hicieron una incursión en un sector muy cerca de la parroquia Azucre en el área de influencia del Palacio Gobierno y en una zona montañosa y localizaron varios campamentos improvisados de lo que se llama cambuche que también pues son utilizados por estos grupos terroristas localizando en esa inspección un lote de armas de guerra municiones de alto calibre material explosivo y prendas militares como ustedes pueden observar en la presentación se observa un fusil 556 para uso de francotiradores con supresor de sonido con una mira telescópica de alta precisión y con un alcance objetivo de 1500 metros lo que nos lleva a presumir según toda la investigación que hemos hecho que iba a ser utilizado para asesinatos selectivos en ocasión a la manifestación del primero de septiembre y así modelar un escenario como el 11 de abril de 2002 generar caos con moción desestabilización de nuestro sistema democrático tal como lo han modelado en otros países y ha ocurrido el cual dicha ejecución fue neutralizado por toda la investigación que hemos seguido haciendo en la concentración que se hizo el día de ayer triunfó la paz pero también se evidenció que llegó un grupo con instrucciones precisas de cometer actos vandálicos de generar violencia y darle continuidad a este plan desestabilizador los cuales gracias a la acción de los servicios de inteligencia los órganos de seguridad ciudadana de la fuerza armada nacional bolivariana a quien felicitamos por su acción se logró neutralizar esa acción como funcionarios policiales detenidos volvieron a colocar guayas en las carreteras para que nuestros motorizados fueran afectados afortunadamente se salvó el motorizado que fue impactado por la guaya y logramos controlar la situación de estos focos que se concentraron en el este de Caracas nos estamos preparando para los anuncios que hicieron para garantizar la paz nuestro gobierno y nuestra principal victoria es y será siempre la paz nosotros seguiremos realizando todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz de nuestro pueblo la investigación continúa y no se descartan otras detenciones hoy podemos decir que hemos derrocado los actos terroristas y la violencia y tenemos que seguir avanzando en la construcción de la revolución bolivariana que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro gracias canciller gracias a usted ministro por compartir con el cuerpo diplomático esta información por eso nosotros al inicio de esta presentación hemos sostenido hemos felicitado al pueblo de Venezuela que ayer garantizó la paz preservó la estabilidad democrática en Venezuela no se dejen confundir yo hoy vi un comunicado del gobierno de España por cierto injerencista nosotros no nos pronunciamos sobre la situación interna que hay en España donde ni siquiera hay gobierno son asuntos internos de los estados pero bueno ya lo hemos dicho España insiste debe ser que se remota la época de la colonia debe ser que nadie le ha informado aún más de 200 años después que ya no somos colonia debe respetarse el derecho internacional público estamos entradiplomáticos los países deben actuar conforme a las normas del derecho internacional a los principios y propósitos de la carta de las naciones unidas el respeto a la igualdad soberana el principio a la no injerencia en los asuntos internos el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos si todos los países los gobiernos respetáramos el derecho internacional público creo que viviríamos en un mundo mejor y esas veleidades llamadas paz y seguridad internacional pues tendrían otro rumbo al que conocemos hoy donde se imponen las políticas imperiales el unilateralismo contra el multilateralismo donde se pretende ir por el mundo envalentonado a dar orden a someter a los pueblos con ejército a usar el terrorismo para derrocar gobiernos pero no puede haber una distinción entre terrorismo bueno y terrorismo malo es bueno si sirve a mis intereses no la comunidad internacional está llamada a la acción preventiva del terrorismo sin dobles ambajes sin dobles estándares es un solo estándar que nos indican los tratados internacionales en la materia y las normas internacionales también ese es el llamado que nosotros hacemos a que se respete Venezuela a que se respete a su gobierno a que se respeten sus instituciones y que se respete principalmente al pueblo de Venezuela a su voluntad que eligió un gobierno el gobierno del presidente Nicolás Maduro hijo de Chávez nosotros sabemos que los ataques a Venezuela no son de ayer ni de hace dos años ni tres años llegaron con el comandante Chávez que se levantó contra los poderes imperiales pero por amor a nuestro pueblo rescató nuestras raíces históricas de independencia de soberanía de libertad de heroísmo el libertador un libertador de glorias libertador de nuestra América y eso lo rescató Chávez y por eso los golpes de Estado por eso el boicot a nuestra economía por eso el cerco financiero el cerco mediático pero aquí va el pueblo de Venezuela garantizando la paz de nuestro país nosotros de verdad nos sentimos muy contentos de que ayer triunfó la paz en Venezuela se impuso entre la acción preventiva del gobierno del presidente Maduro y la fuerza política del pueblo bolivariano del pueblo de Venezuela del pueblo chavista que salió a garantizar la paz y se impuso sobre estos focos violentos y se impuso sobre los planes macabros para causar masacres en nuestro país a los medios de comunicación que cumplan con las normas serán bienvenidos en nuestro país como en todos los países tienen normas migratorias no pueden venir a Venezuela como unos cowboy como si están llegando al lejano oriente oeste a querer trabajar en nuestro país sin respetar las normas migratorias deben respetarse las leyes de Venezuela sin excepción y para eso está el Estado venezolano para hacer respetar y hacer cumplir la constitución y las leyes de nuestro país no vengan con historias de libertad de expresión libertad de expresión no supone violentar las leyes de un país aquí hay corresponsales internacionales acreditados en Venezuela en ejercicio de la libertad de expresión que cada día es menos libertad de expresión y más libertad del capital para imponer su verdad pero bueno aquí están acreditados ahora no cualquiera que venga con una cámara y un trípode puede pretender violentar las leyes migratorias de Venezuela las leyes de Venezuela se respetan venga quien venga se respetan porque yo estoy segura que en cualquiera de los países de ustedes ustedes sus gobiernos también hacen respetar las leyes y no puede ir cualquier cowboy con una cámara y un trípode a pretender ejercer una profesión sin haber respetado las normas de sus países acá en Venezuela no en Venezuela se respetan las leyes y ese es un mensaje que por favor yo quiero pedirle a ustedes estimados embajadores transmitan también a sus capitales y transmitan que Venezuela gracias al pueblo chavista que acompaña al presidente Maduro triunfó la paz el primero de septiembre y seguiremos preservando la democracia en nuestro país muchas gracias bien palabras entonces de la canciller de la ministra de relaciones exteriores del si rodríguez acompañada también del ministro de relaciones interiores de relación interior justicia y pasa dando cuenta al cuerpo diplomático que ha dictado en nuestro país sobre los hechos de violencia que ya fueron abortados este plan de violencia por parte de sectores de oposición la información que tenemos a esta hora nosotros retornamos a los estudios adelante por ejemplo